¡Paren esto! ¡Paren esto! ¡Ha habido un error! ¡Paren esto! ¡Es capaz de destrozar el camión! ¡Traedme a la cabra! ¿Dónde está la cabra? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me espatarro! Muy bonito, chicos. ¡Acapa para calmar! Así no se trata una dama. ¿Quién es? ¡Eh, grandullón! Me llamo Lupe. Mi misión es calmarte. ¿Calmarme a mí? Sí, señor. Estoy aquí para calmarte y para que puedas sacar la furia cuando toque. Empezaremos con unas respiraciones profundas. ¡Dentro, fuera! ¡No ayudas! ¿Aló? ¿No? A lo mejor el que no ayuda eres tú. ¿No lo has pensado? No, claro. Nadie quiere ayudar a la apestosa cabra calmante, ¿verdad? Muy bien. Ahora tendré que calmarme a mí misma. ¡Ven fuera! ¡Coquilla! ¡Fuera! Lo siento, lo siento. Perdón, perdón. Ya está. Arriba.